La académica Margarita Franco Gordo subrayó que la Universidad de Guadalajara ofrece 10 nuevas carreras orientadas a la industria del futuro para quienes gustan de las ciencias exactas, la tecnología aplicada, la informática, la biología o el emprendimiento dirigido al sector de los alimentos. Tenemos 10 nuevas carreras, está ingeniería en robótica, ingeniería en fotónica, la licenciatura en ciencia de los materiales, está también instrumentación electrónica y nanosensores, la ingeniería en diseño molecular, geofísica, sistemas biológicos, mecatrónica por supuesto, entre otras carreras por ejemplo que tienen que ver con el desarrollo de negocios gastronómicos, y la comunicación. Nosotros somos un país en vías de desarrollo y evidentemente tenemos que hacer una apuesta muy fuerte sobre la creación y el desarrollo de ciencia y tecnología porque como lo sabemos finalmente tenemos que importar esta tecnología que en la mayoría de los casos ya es obsoleta en los países de origen. La académica señaló que las nuevas ciencias emergentes del siglo XXI demandan profesionales con la suficiente interdisciplinariedad para entender y aplicar cambios en la tecnología, sociedad, los procesos industriales y sistemas de producción y mercadeo actuales, por lo que resaltó la importancia de que los alumnos que egresan de educación media superior conozcan esta nueva oferta educativa. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Guadalajara, Notimex.